Para un artista construir una carrera, una trayectoria, no es cosa fácil. Por dónde empezar, cómo comenzar. En los días en los que yo empezaba, el primer requisito era contar con un currículum. Y cómo contar con un currículum cuando no había posibilidad de exhibir. Hoy en Voces tengo el enorme gusto de contar con siete artistas que nos comparten su experiencia en torno a cómo consiguieron su primera exhibición. Acompañados de una obra de su autoría. Bienvenidos y muchas gracias. Hola, soy José Castro Liñero. La pregunta es, ¿cómo conseguí mi primera exposición? Fue hace como 50 años. Esa exposición fue en el año de 1976. Según el currículum que veo, el título fue simplemente dibujo. Para ese entonces, estaba yo estudiando en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la ENAP. Estaba estudiando la carrera de Artes Visuales en San Carlos, el edificio emblemático en ese entonces relacionado con el arte y con la enseñanza del arte. Estuve como dos, en el momento que ya tenía como dos años estudiando ahí, pero yo había ya comenzado a trabajar por mi cuenta, un poco encaminado sobre todo a la producción del dibujo, que es algo que siempre me ha interesado. Había desarrollado una técnica muy personal en ese entonces porque la realizaba con mucha frecuencia y como que me había dotado ya de cierta habilidad, de cierto mitosismo, que era el dibujo con la pluma atómica. Y lo que yo hacía en ese entonces era recoger imágenes de los medios, de las revistas, del periódico, una iconografía que por alguna razón me interesaba, que fue conformando una serie de dibujos que tenía yo y que fueron realmente lo que presenté para ver si funcionaba como una oportunidad de ser expuesto en una de las galerías que tenían ahí en la escuela. Me fue favorable la respuesta, afortunadamente, y me dieron la oportunidad de expuesto en una de las galerías. Debo decir que este discurso que comenzó de una manera un poco inconsciente, como que se ha mantenido a lo largo de los años esta intención del trabajo, eso es interesante para mí recordarlo. que se dio la exposición, como que fue una gran experiencia. Es una experiencia, sin embargo, algo que en ese entonces como que causó un poco de presión el hecho de ser expuesto, pero la experiencia te hace ver que va a ser un proceso que vas a hacer regularmente. Afortunadamente tuve la oportunidad de ser seleccionado, tuve la oportunidad de confrontar mi trabajo y a partir de ahí como que ya tuve una mucho más, bueno, fue una motivación para mí para poder seguir avanzando en esa dinámica. Después sería, bueno, esa experiencia repetida en galerías o museos, pero pues al principio fue siempre, siempre es importante, ¿no? Entonces, lo que puedo decir, muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Heriberto Queznel, soy artista visual y hoy les voy a platicar sobre mi primera exposición. Mi formación es autodidacta, no acudí a la escuela a recibir una instrucción formal, por lo que comencé a pintar en mis ratos libres en mi casa y al cabo de un tiempo, cuando llevaba haciendo esto algunos meses y tenía a lo mejor unos 20, 25 cuadros realizados, un amigo me convenció que lo que teníamos que hacer, él también estaba comenzando a pintar, era mostrar nuestro trabajo en el jardín del arte en la calle. Y, bueno, yo al principio no estaba muy convencido de hacerlo, no por otra cosa que sentía que mi trabajo tal vez no tenía pies y cabeza, como se dice, ¿no? Era muy diverso y muy disperso, como suele ser el trabajo al principio de cualquier estudiante de arte o cualquier artista cuando comienza. Pero, bueno, algo que me motivaba tal vez a llevar a cabo esa idea era confrontar por primera vez mi trabajo fuera de mi casa con un público que no fuera mis amigos y mi familia, que eran los únicos que hasta ese momento habían visto lo que hacían. Así que, bueno, pues fuimos y esto derivó en un domingo estar en Coyoacán con unos artistas que estaban llevando a cabo un proyecto parecido al del jardín del arte de los sábados en San Jacinto y entonces me pidieron que llevara mis cuadros para mostrárselos y que ellos vieran si tenía la calidad suficiente para mostrarlos en este lugar. Así es que los llevé y me dijeron al final, ok, me parece muy bien, me dieron un pedazo de jardinera para que me acomodara con mis cosas y mientras yo terminaba de colocar mis cuadros se acercó una persona y me preguntó en particular por uno de ellos y me preguntó el precio, algo que yo no había contemplado porque mi intención original era simplemente mostrar mi trabajo y ver la reacción de la gente o lo que podía tal vez generar para ellos el tema de lo que yo pintaba y bueno, me pregunta por el precio de uno de los cuadros le dije, bueno, así de bote pronto, mil pesos y me dijo gracias, se dio la media vuelta, se fue me quedé pensando, bueno, mil pesos, a lo mejor es muy poco regresó otra persona más tarde me pregunta por el mismo cuadro le dije dos mil pesos me dijo gracias también, se fue y me quedé pensando tal vez es mucho dinero regresó una tercera persona a preguntarme por el mismo cuadro le dije mil quinientos, se quedó mirando el cuadro un poco más me dijo, es el último precio, le dije mil doscientos me dijo, me parece bien, me dio doscientos pesos como anticipo me dijo para que ya no lo ofrezcas yo regreso por el cuadro la próxima semana era una persona que venía de Bélgica que estaba de visita en la ciudad y bueno, en eso quedamos un par de horas más tarde regresa esta misma persona y me dice, ¿sabes qué? creo que la próxima semana no voy a tener tal vez tiempo de regresar y quisiera ver si aceptas dólares porque dólares si traigo entonces si aceptas dólares te pago una vez el cuadro, me lo llevo en ese momento el dólar esto era a finales de 1995 el dólar estaba a seis pesos por un dólar así que pues le devolví sus doscientos pesos me dio doscientos dólares y así vendí mi primera pintura el primer día que salí a la calle con mis cosas pero después de esto seguí a lo mejor unos siete, ocho domingos yendo afanosamente a Coyoacán no volví a vender un cuadro y la intención no era tanto venderlo sino esto que sí sucedía que era el diálogo y la discusión a partir de lo que la gente miraba en mi obra y eso me motivó eventualmente a regresar a mi taller y ponerme a trabajar con más seriedad y con más idea mejor dicho no porque no hubiera seriedad en un principio pero con más idea en una exposición bien planeada y en pensar que lo que quería era realmente mostrar mi trabajo pues en un espacio más apropiado así que me puse a trabajar en una serie de cuadros que se llamaba La caída de Ícaro y los hijos de la Malinche que tenía que ver un poco o mucho a partir de la crisis económica de 1994 entonces comencé a pintar estos cuadros y me ofrecieron exponerlos en un espacio en el centro que se llamaba La Biblioteca Nacional de Educación que llevaba el CENTE en ese momento y era el ex convento de Santo Domingo que lo habían restaurado y tenía pocos meses que lo habían abierto como centro cultural y tenía una vida cultural bastante activa había ciclos de cine había teatro conciertos de música clásica exposiciones y para las exposiciones publicaban catálogos así que en el momento en el que me ofrecieron esta exposición pues para mí fue no solamente una satisfacción sino que era pues yo sentía una gran responsabilidad porque me estaban dando la oportunidad de mostrarme en un espacio como yo esperaba en un espacio propio para presentar una exposición de arte y no solo eso iba a haber un catálogo que iba a dar cuenta ya por siempre de aquella exposición así es que me puse a trabajar 10 o 12 meses apanosamente en este proyecto se llevó a cabo la exposición publicaron el catálogo con dos textos de presentación uno de Edgardo Ganado Kinn y otro de Berta Taracena y así fue entonces mi primera experiencia mostrando mi trabajo con estas dos facetas el primer paso mostrarlo por primera vez en la calle y y subsecuentemente mostrarlo en una galería en un espacio propio para para ver el arte mi primera exposición se dio como por una circunstancia muy al azar teníamos fue en Nueva York teníamos yo y los cuates unos estudios en Williamsburg en Brooklyn y para llegar al estudio de un amigo mío tenías que pasar por mi estudio entonces él un día invitó a un curador para una visita en su estudio enseñarle su arte y pues pasaron por mi estudio y el siguiente día mi amigo me dijo oye el curador pasó por tu estudio y le gustó lo que vio en las paredes me dijo que le hables y bueno pues le hablé y me acabó poniendo en un show de una colectiva en esa colectiva tuve dos piezas y otro curador este que fue a esa exposición vio esas piezas y me habló y me contactó y me dijo oye estoy haciendo otra colectiva en una galería y te quiero invitar a exponer unas pinturas ya fue a mi estudio vio las pinturas y me puso en una colectiva en la galería que hoy en día me representa y de esa exposición pues la galerista quiso venir a mi estudio la invité no pasó nada como el año después la volví a invitar ya con trabajo que a mí me gustaba mucho y este y ahí me ofreció un show y y así pasó tuve mi primer show en esa galería en Nueva York y todo pasó muy muy al azar hola buenas tardes mi nombre es Miguel Ángel Cordera soy artista visual llevo 35 años pintando y este videito es para contarles un poquito de cómo empezó mi carrera artística cómo fue que me dieron la primera exposición fue en 1993 yo estaba en Roma del School of Design esta pieza se titula El Estudio y la primera exposición la hice cuando estaba estudiando y entre otros lugares donde estudié fue diseño gráfico de la Ibero y el Cultivo de la UNAM y mi primera exposición fue en Casolano también la segunda exposición fue en Casolano en 1996 y en esa exposición alternada con Alejandro Mondria este tipo de proyectos se consiguen a través de la persistencia de llevar tratados a los aseguradores y con eso si te abren algunas puertas nunca hay que decepcionarse y el trabajo de la pintura es importante que se considere que nunca dejes de producir a nivel conceptual y a nivel plástico la pintura es una labor muy dedicado y los invito a que necesiten una exposición que se llama Principio está en el Palmar 137 en Instagram y los invitamos de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y sábado de los 3 arroba M.A. Cordera y arroba el Palmar 137 Hola mi nombre es Karen Reyes Villarreal vivo en Centro de los Barros de Santa Ola aquí he vivido casi toda mi vida y soy artista trabajo principalmente con el dibujo y la pintura aunque también vamos a explorar la música el canto, la poesía, el video, la fotografía también me encantan las ciencias y pues el conocimiento en general y hoy les vengo a hablar sobre cómo obtuve mi primera exposición y mi buena exposición y bueno el recuerdo que tengo es que yo empecé a pintar a los 12 años y alrededor de los 14, 15 conozco a un pintor, un chico que vivía cerca de mi casa que estudiaba y creó sociología y él compartía sus pinturas y eran muy bellas y yo también compartía mis pinturas y mis dibujos en ese entonces en Fotolog y yo veía su obra y veía que exponía con otros artistas y no lo conocía a él muy bien simplemente era como un conocido, no era mi amigo pero lo contacté y le pregunté si había posibilidad de que yo expusiera en alguna de las expos en el participado y me dijo que sí, que sin problema me contactara con César Naranjo y una persona que estaba liderando este grupo de artistas independientes en la ciudad, en Monterrey y entonces voy con César, era un señor de unos 40 años más o menos y le presento mi obra y me dice sí, perfecto, muy amable, dándome la bienvenida a pesar de que yo tenía 14, 15 años y entonces tengo aquí en mi cuarto, en mi estudio, tengo ese primer cuadro que expuse fue un retrato de mi imaginación de una mujer como con una anatomía muy surreal y fue de mis primeras pinturas que hice como de mi obra personal, mis primeros cuadros eran como flores cosas que mi mamá quería querer pintar y empecé después a pintar cosas que yo quería pintar y esta fue una de las primeras y me llego al lugar, al café donde me cita para entregarle la obra y me dice, ¿cómo se titula? y yo, no lo había pensado y le digo, superficial, así sea y aquí viene atrás el título, me pido que lo escribiera y hace ese título y aquí lo tengo, me gusta mucho, mucho tiempo lo tuve guardado, escondido y después como que salió a la luz y me trajo buenos recuerdos y lo tengo ahí colgado ahora y bueno, esa fue mi primera exposición individual a los 15 años en un café, creo que se llamó Café Paraíso en Barrio Antiguo, en el centro de Monterrey y fue una exposición con otros 15 artistas más o menos eran bastantes artistas, había mucha hora en el lugar y pues todos con una carrera mucho más avanzada que la mía yo tenía 15 años y me sentí muy emocionada de estar participando y fueron muy amables todos, creo que cuando eres pequeño y entras a un espacio y eres nuevo y siempre te reciben las personas con mucha caridez y esa fue mi primera exposición individual después estuve en un par de otras exposiciones con este mismo grupo de artistas que lideraba César Naranjo en diversos cafés en Barrio Antiguo y en galerías y yo seguí pintando, seguí pintando César Naranjo se fue a Alemania esas exposiciones ya no se hicieron y yo creo que no volví a exponer hasta mucho tiempo después que ya después tuve mi primera exposición individual que fue una invitación que me hizo Ana Cadena para llevarla a cabo en León, un arte de habitación en San Pedro, aquí en Nuevo León y la llevo a cabo, se titula El inverso de lo bello y lo cura a un amigo que se llama Jorge Orozco, un historiador y unos años después tengo La Sangre que corre que es por otra invitación que me hace mi amiga mi querida amiga y curadora Sara López en el Museo de Historia de San Pedro y fue la última exposición que tuve que fue en plena pandemia y por esa razón fue un poco difícil no poder interactuar tanto con un público sin embargo pues estoy trabajando en mi próxima exposición individual y espero que con esta pueda haber más experiencia con el público y pues gracias por escucharme creo que si me preguntan ¿cómo logras tu primera exposición? ya sea colectiva o individual es pues simplemente pintar mucho y producir producir y pues es emocionante compartirlo con las personas gracias mi estimadísimo y muy distinguido este maestro del valle oye pues encantado de de tu invitación soy muy malo para tecnología pero bueno vamos a ver cómo jala cómo jala este asunto ¿verdad? oye pues eh que te iba a comentar pues ya son 45 años de de estarle dando a esto y ya pues son ya voy a ir con una trayectoria más o menos contento que es lo de lo que más se trata de que uno haga lo que más le gusta y lo que mejor sabe hacer uno ¿verdad? entonces pues yo te lo que te puedo contestar de esta pregunta pues mi primera hice cosas muy tontas desde pues desde principios de los 90 yo soy de 1960 eh primero de noviembre del 60 pero este pues yo arranqué muy jovencito haciendo cosas colectivas y eso pero pues ya con una cosa más más seria pues fue digamos pues mi primera colectiva fue en 98 en un lugar que se llamaba en la colonia Roma que se llamaba Caja 2 eh el curador era Armando Sariñana y me invitó a un proyecto que se llamaba eh masa drenada el arte en lata entonces pues presenté un par de lácticas ahí de estas de esta serie que yo tengo que se llama eh productos básicos y pues me fue bien ¿no? digamos esa fue la 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 primera ¿no? individualmente pues mi primera exposición individual fue en eh en el en el museo eh eh Coaunáhuac o más conocido en Cuernavaca como el Palacio de Cortés o de Hernán Cortés entonces muy bonita porque pues a mí me localizaron de parte de la directora que en ese tiempo era Cristina Borbolla yo no la conocía ni nada y quería hacer una una exposición eh de arte contemporáneo con de alguna manera con la connotación de lo que yo hago en un en un recinto histórico eh de de la magnitud del museo Coaunáhuac eh para hacer una 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 contrarrestar esta 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 carga histórica del recinto con una propuesta eh contemporánea y pues de alguna razón por alguna razón me me seleccionaron me seleccionó ella me hablaron de su parte y fue una experiencia muy bonita eh y se pintaron las mampagas de un azul eh oscuro muy muy impresionante la la museografía que lo hizo por cierto eh Alicia Alicia eh Lozano que venía del de 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 Jalisco con su equipo y fue una una cosa muy buena entonces a partir de eso pues eh empezó mi mi trayectoria ya ya más en forma es lo que puedo decirles y pues por acá andamos espero que te sirva y cualquier cosa a sus órdenes mi ínclito maestro ¡ay! ¡ay! pues a mí mi primera exposición me la dio mi tío yo tenía ya como 30 31 años ya tenía mi primera bebé y yo venía de haber vivido ocho años en un camper en el desierto de Chihuahua con mi esposo que yo tenía en esa época que era un pintor español que también pintaba eh paisajes a mí me gusta mucho la naturaleza entonces nos fuimos en un camper y vivimos ahí ocho años y fueron justo la década de mis veintes cuando todos mis compañeros estaban ya teniendo exposiciones pues en en distintas instituciones y haciendo ya algunas cosas oficiales yo estaba desaparecida en el desierto cuando yo llegué yo tenía ya a mi primera bebé y mi tío me dijo a ver las cosas que has estado pintando en el desierto entonces le mostré los cuadros que yo tenía de cráneos y de paisajes de cactus y de cosas que a mí me habían realmente enamorado y tenía toda una serie lista y él era en ese momento representante de la casa de Quintana Roo en México y la casa de Quintana Roo todavía ahorita está ahí es una casa padrísima en Álvaro Obregón entonces me dijo bueno vas a tener que seguir los lineamientos de todos los artistas y vas a tener que donar un cuadro al estado y vas a tener que llenar estos formularios pero esto es lo que te ofrezco entonces ahí fue mi primera inauguración fue súper bonita José Luis Cuevas fue el que escribió mi catálogo le gustó mucho la obra y también estuvo ahí para la inauguración y esa fue mi primera exposición esa fue como la conseguí yo sí creo que desafortunadamente las conexiones son algo muy importante para los artistas yo quisiera que no fueran tan vitales pero creo que si tienes alguien que puede abrirte una puerta sin que tengas que pasar por tantas tantas barreras y tanto sufrimiento pues qué suerte y yo sí tuve esa suerte con mi tío y claro después de esa ya no me fue tan fácil todavía ahora sigo un poco como en la onda de tocar puertas pero mi primera exposición fue a través de conocer a alguien que tenía un foro y una manera de estar conectada a la cultura en México la exposición fue preciosa que haya que de en México P de amor y ốn